Por la noche salen bichos de todas clases Furcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas Tipos raros Algún día llegará una verdadera clubia que limpiara las calles de esta escoria Háblame un poco, no me importa que después te marches Vuelve cuando creas necesario para apretar todos mis engranajes Sumérgeme luego en un viaje de placer en donde solo ser un solo ser es lo más importante Vísteme con tus regazos sin pantomimas ya caramela tu cuerpo sobre mi espalda sin vida Dale alegría a mi cuaderno y a la pista y permite tener a bien colaborar con este artista Enmudece todo pensamiento mundano y marca mi materia gris todo lo que jamás he hablado Déjame ser a tu lado voz pa'l callado y la calma en las terapias del humano más perturbado O mon amog, mon petit univa, puedes ir y venir cuando creas necesario No tengas miedo de llegar con un horario, mi divina inspiración paciente te estaré esperando Espero aquí, espero por ti a que vengas tú, que me hagas un big bang en el cielo azul Me perseguí a la muerte y eso fue de infarto, me invitó a pasar con ella un buen rato Que jarto, ingrato, le dije tengo siete vidas más de las que tiene un gato Y me dejó pasar, me dijo que llegaría ese día y que no me iba a avisar Un tema conmigo es como el sexo, como Lisa con el saxo, como un beso en ese momento exacto Ella me dijo que me tenía en su agenda guardao, que mi vida era suya y me quedé callao Un silencio que inspiraba, respiraba y expiraba de ese humo que me deja ciego Ella me hizo ser el game over de cual fue su juego Te toco contacto como si fueras un piano, pasándote por el cuerpo suavemente en la mano Suenan tus tacones de fondo como este blues, puedo sentirte hasta cuando apago la luz Canto a la soledad como Marvin en días sangrantes, tus ojos me miran firmes y semblantes Caen tus panties como la melodía del jazz, me dices te quiero pero luego te vas Dibujaste en mi cara unas cuantas falsas sonrisas, ahora solo son heridas que muy lento cicatrizan Pensé que volverás por eso aquí te esperaré, como un músico una partitura, tu cuerpo tocaré Me embriaga tu perfume, tus sandales, tu elegancia, tan rota como Roma, tan bonita como Francia Inteligente pero sin pecar de arrogancia, me vuelves loco solo con tu fragancia Terzai de cuerpo frágil, tan ágil en mi mente, crepitando grácil le marcaste el ritmo a Becker Eterna la luna que en tus ojos se refleje, pues en ti la brevedad del tiempo se dilata siempre Quiero besarte y que del beso salgan versos, ser el agua entre tus curvas, deslizarme por tu cuerpo Acariciarte desnuda y que te quedes sin aliento, mientras danzas me desatas y hechizas cada momento Hazme la guerra, que el amor se quedó en jaque, con el licor de tus labios normal que un peón se embriague Las estrellas se reflejan sobre tu piel porcelana, esos ojitos de loba a su fiel luna reclaman Y ahora que arda la pradera si es preciso, que el roce de tu vientre con mi boca hizo un seísmo Nunca faltes a esta hora, yo prometo estar contigo y beber de la ambrosía que emana tu ser divino ¡Gracias! ¡Gracias!